Y ahora, a seguir hablando más, un gran honor, les presento a Johnny Marina Acevedo. Gracias. Y ahora, un honor, pero antes de presentar a los quinceañeros, vamos a presentar. ¿Puede ser quien no es el de la escuela? ¡Paula! Los nuevos invitados, un aplauso para Maula. ¿Cuántos años tienes? Siete. Tienes siete. ¡Bienvenido! También tenemos el invitado de Hispano, nuestro hermano japonés. ¡Y representado! ¿Quieres presentar a mi gente? ¿Quién es? Un aplauso para él. ¿Quién es? 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 Un aplauso para ellos también. Amos están trabajando hoy para poder mantener su familia. Luego, el domingo 9, le damos un aplauso para todas las personas. Entonces, es madre muy trabajadora en una agencia de State Farm, comisiones para mí.